muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online donde me dispongo donde voy a pinzar este holmaco os acordáis que lo trasplantamos el año pasado hace dos años a la maceta esta fuera de fecha que por cierto hubo alguien que me dijo no me lo puedo creer lo ha trasplantado no sé dónde no sé qué fecha no sé qué fecha y eso quiero ver fotos de ese árbol en ese futuro porque no me puedo creer que siga vivo pues no voy a rebatir la verdad estamos a principio la primera quincena de febrero lo he abonado no no lo he abonado todavía porque me ha cogido de sorpresa la brotación y si el árbol está vivo o muerto pues no te voy a contestar que te parece tú como lo ves una rana no está en el estanque ahora estos días que llueven empiezan a aparecer ramas por todas partes me gustan las ramas largas así pero hay que mantener un orden si no esto se convierte en un seto me gusta me gusta mirad estamos haciendo no sé si lo he dicho yo alguna vez yo soy un poco bocachán que al final cuento todo estamos haciendo una nueva página web de la escuela de bonsai online aunque la que hay ahora mismo es relativamente nueva pero estamos haciendo una más nueva y le estamos dando mucha caña a las fichas por especies pero no fichas por especies copiadas de wikipedia ni de ningún sitio hechas por mí una a una y aplicando todo al bonsai por ejemplo no hablamos solo de hacemos la descripción de la planta y el cultivo hablamos hablamos del abonado del si se puede injertar si acoda bien si le va bien la situación de interior o de exterior etcétera entonces una de las cosas que he omitido por voluntad propia es la poda y el pinzado no hablo de poda porque ya sabéis que no entiendo muy bien el concepto de poda 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 yo entiendo poda como cortar ramas gruesas pero no sé es algo totalmente puntual se supone que nosotros estamos aquí para cortar ramas no para o sea para hacer ramas no para cortarlas no sé si me explico el cortar una rama tiene que ser porque se nos salga del diseño o lo que sea pero como en la escuela de bonsai hacemos los bonsai desde chiquititos pues no entiendo que haya que podar los árboles una vez al año el pinzado el pinzado es una técnica que aparte está explicado en los vídeos y sería una tontería poner en todas las fichas lo mismo el pinzado es una técnica que hay que aplicarla cuando haga falta eso pasa con todo pero por ejemplo yo en el riego puedo decir pues el riego este árbol por ejemplo hace buche es un árbol que necesita que las raíces no se encharquen y cosas así pero en el caso del pinzado sería siempre un copia y pega no que es un poco absurdo que diciendo que el pinzado consiste en cortar los brotes largos cuando lo creas conveniente y y hasta recuperar la forma del árbol yo no creo tampoco lo mismo que no creo en calendarios de trabajo y a la vista está porque esto está hecho fuera de este es un trasplante fuera de fecha y mirad cómo está el árbol no hace falta que yo lo describa lo mismo que no creo en calendarios de trabajo pues no creo en lo de hay que cortar la rama dejando dos pares de hojas no sé cuánto hay ramas que crecen mucho más largas porque están de cara al sol sin camisa nueva que es porque están de cara al sol y hay otras que crecen mucho más despacio porque pues están mirando al norte no en el hemisferio sur norte entonces pues si la rama está muy crecida larguísima y te dicen que tienes que cortar dejando cuatro pares de hojas pues a lo mejor te llega la rama hasta aquí una rama sola y la otra se te queda súper pequeña o no lo sé un poco absurdo hasta dónde hay que cortar pues yo que sé hasta que encaje en el en el modelo no esto es hacerle las puntas al árbol y no porque no esté sano a la vista está sino porque queremos que siga ramificando por eso se hace el pinzado la forma de ramificar mucho un árbol sobre todo en el caso de las gulmáceas como es éste pues es pinzar 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 y mantener el árbol siempre pinzadito de esa forma va ramificando va ramificando va ramificando y luego cuando el árbol se queda desnudo en otoño en el caso de que se quede desnudo que este año no lo hemos visto ni en otoño ni en invierno pues vamos a disfrutar de una ramificación finísima y no es sólo por disfrute nuestro sino que esa ramificación finísima es la que va a tener en la puntita de las hojas los brotes que va a hacer que nuestro árbol tenga muchísimas hojitas haciendo la fotosíntesis en la copa y que la la parte interior del árbol fijaos mirad que brote mirad ahora si yo me encuentro esto que dice cortarlo dejando dos pares de hojas o algo que hago le quito esto nada más esta puntita de aquí así y lo dejo así absurdo eso es absurdo que decía que va a impedir que el árbol tenga una ramificación interior como la que yo estoy viendo aquí ahora mismo que como no le va a dar el sol se va a acabar muriendo entonces vamos a tener siempre nuestros árboles muy ordenaditos y con todo tupidito con hojitas en el exterior los interiores van a estar libres para que el árbol respire bien para que el aire corra para que no haya hongos para que no haya maleza etc etc bueno yo este árbol el problema que he tenido siempre es que aquí le falta una rama evidentemente le falta una rama aquí no puede evitarlo le hice un injerto le hice un injerto y un temporadazo de viento lo después de haberlo separado cortado y todo ya que se estaba alimentando del tronco me lo troncho porque los injertos siempre son un poco más débiles en el caso de árboles no ficus y le hice un segundo injerto y cuando estábamos mi mujer y yo aquí poniendo el el brezo este en la malla al principio pues estábamos subidos por la por ahí por las estanterías nos enganchamos el pantalón no sé si ella o yo vamos si lo sé pero no lo voy a decir para no echarle la culpa a ella y se rompió el injerto entonces pues no lo he vuelto a hacer vamos a cortarle las puntas aquí vamos a desfoliar un poquito por aquí para fomentar que toda esta parte de aquí ramifique es más voy a cortar esto de aquí para que ramifique por aquí y a esto lo voy a desfoliar también para que multiplique la ramificación así entonces le tengo puesta esta rama aquí para que cubra el plano visual el problema de esta rama de aquí es que sale desde esta de aquí entonces visto desde atrás es un poco horroroso a no ser que la ponga así no tan descarada y ya sea una espalda muy grande que cubre un plano y esto sí es lícito y perfecto acabo de solucionarlo mira qué tontería vale bueno pues esto se va a quedar así esto va a formar una espalda muy grande que me hace falta por cierto oh años más tarde se me ha ocurrido cómo arreglarlo qué bueno mirad a ver si puedo hacer esto sin liarla mucho veis esta de aquí bueno pues esta es la rama trasera que le va a dar profundidad al conjunto es precioso hasta por abajo este árbol me cago en la leche y esta rama que sale para este lado va a ser la que nos va a cubrir el plano que falta desde el frente y como he dicho que el árbol es precioso incluso visto desde abajo pues no os voy a dejar sin el privilegio de verlo veis vamos a verlo así veis esto es una ramificación muy trabajada durante muchos años veis esta es la espalda la espalda tiene que ser la parte fea este árbol no es feo por ningún sitio le pasa como a mí me doy una vuelta de 360 grados y soy igual de guapo bueno pues ya está vamos a darle más caña a este arbolito fijaos que tontería que os lo juro llevo años dándole vueltas a cómo arreglar el tema de la rama esa y ahora mismo se me ha encendido la bombilla visto así un poco en vista cenital y va a quedar vamos está quedando precioso es verdad que no le he echado abono así que vamos a echarle abono que ahora es y me voy ya aunque tengo el otro olmo el otro olmo está inmenso vamos a echarle un poquito de abono ya os he comentado en alguna ocasión que Donina me quita las bolas de abono y las tira no sé si porque se las come o porque juega entonces lo que le echo ahora es el Green King que es un abono muy bueno y en formato pellets y además este formato pellets en cuanto se moja se hace como una plasta no es muy elegante pero abona de muerte así que le vamos a poner un poquito aquí un poquito aquí las ulmaces hay que abonarlas durante todo el año y yo la verdad es que soy Mr. Desidia 2016 se me olvida otro poquito por aquí la verdad es que me estoy pasando un montón pero bueno como es orgánico tampoco le va a pasar nada al árbol lo único que le puede pasar es a mi cartera que empieza a llorar como nunca y ya está, ya está, para qué queréis más vamos a ponerle el fondo negro bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy de la escuela de bonsai online ahora que lo estoy viendo con el fondo negro lo veo un poco cabezón la verdad o sea que a lo mejor tendría que rebajarle un poquito de lápices pero bueno hasta aquí el vídeo de la escuela de bonsai de hoy si os ha gustado darle a like no le deis a dislike un abrazo y hasta el próximo vídeo suscríbete qué cara más bonita tiene esa niña qué cara más bonita no sé cómo sigue la canción qué cara más bonita yo quisiera enamorarla qué cara más bonita yo quiero de mí tal amor panpil 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 Gracias por ver el video.